No, permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es exceder, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir, tantas injusticias repetidas. Es una virtud estimulada y es la actitud de la vida más definida. Eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir, no siempre quiere sugerir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir, no siempre quiere sugerir, no siempre quiere sugerir, no siempre quiere sugerir. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad, la bienvenida. Eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida.